a ver tututututu ah, ya está diría que ahora se iba a... o sea que iba a hacerse más grande ña 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 vale RING esa es la sala super totalmente infranqueable pero como científico real tengo una sala manga o sea que haría la base de datos de holddown para desactivarlo ¿por qué creen? por fin alguien ha apagado ese enlace ahora que somos libres bueno, supongo que podemos quedarnos allí se han reactivado de la nada es un problema muy gordo, es lo más tienen que hacerlas las clases por esto ah, mira aquí hay otro más gordo a ver cuántos estos me dan dos también vale jahem Hmm... Tututututu... Vale... Oh, que lleno... It's opening! Opening! Da igual, voy a explicárselo... Creo que... Hey! Sobre los puzzles que hay a ambos lados... Son un poco difíciles de explicar... Pero... Que ya lo has resuelto... Estupendo! Joder... Prefiero a esto... Joder... ¿Ya no hay música? No... Hombre... O entonces me vuelvo... Oye... Por cierto... Aquí está un poco oscuro... Hacer el sistema de iluminación... Y encender las luces... Verás... A ver... En un poco... No hay que ser... Cocina con el robot asesino... Cocinando... Recalentad vuestros hornos... Vaya tela de juego colega... Porque hoy tenemos una receta muy especial para vosotros. Vamos a hacer un pastel. Mi encantador ayudante va a coger los ingredientes. Déjame darle un aplauso. Vamos a necesitar azúcar, leche y huevos. Vea por ello, Primor. ¡Primor! Han encontrado los huevos. Han encontrado la leche. Han encontrado el azúcar. Gran trabajo. Ahora ponlos en esta encimera. Perfecto, han trabajado la hermosura. La que me va a dar. Muy cabrón. Ya tenemos todos los ingredientes para preparar el pastel. Le hecha azúcar, huevos. Falta humano ahora. Falta humano. Falta humano. ¡No! ¡Curre! Pero corre. Ahora me has pillado en mitad de algo. ¿Te vas a usar el ingrediente no humano? ¿Por qué? ¿Alguien es biogumano? Algo así, debería ser. ¿Alguien es biogumano? Es una brillante idea. De hecho, resulta que tengo una alternativa aquí mismo. Siempre conveniente con sabor a alma humana de marca MTT. En lata. La cual está justo encima de esta encimera. Y bien, Kari. ¿Por qué no vas a por ella? ¿Volver? Sí, voy a volver. Si lo voy a dar. Me parece que tiene. Uy. Por cierto, nuestro tesoro se emite en horario muy estricto. Si no consigues alcanzar la lata en un minuto, tendríamos que volver al plan original. Así que mejor que comiences a escalar. Oh, no. No hay suficiente tiempo para escalar. Por suerte, creo que tengo un plan. Mientras mejoras a tu teléfono, le añadi unas cuantas funciones. ¿Ese es el enorme botón que dice Jetpack? Atento. Ya está. Debería tener suficiente combustible para alcanzar la cima. Uy, va, que me está tirando mierda, el cabrón. Au, me ha dado. ¿Qué dice? ¿Qué verás? Es que, menú tramposo. Au. Eso es que encima me buscan. Ah, que, sí. Yo eso tampoco me lo veo más. Bueno, lo que pasa es que estoy tirando más cosas a mi lado porque ya estoy aquí. Vaya, vaya. Parece que me has superado. Solo porque tenías la ayuda de la brillante doctora Alcís. Tengo que pensar en lo que te habría pasado sin ella. Bueno, a ver, salió corriendo. ¡Adiósito! Ah, sí. Pero la sustitución es que no has visto nunca un programa de cocina. El pastel ya estaba preparado por adelantado. Así que olvídalo. Uy. Sí. Guau. Lo hicimos. Lo hemos hecho, de verdad. Buen trabajo, equipo. Bueno, eh... Venga, seguimos adelante. Uf, que turra, chaval. Click. Bueno. Pues... Ah... Uyibing. Tic, 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 tic. ¿Vale? Es como 100 minutos, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué me dijo que he llevado 400? ¿Qué hay a lo lejos? Es el núcleo. La fuente de energía de todo el subsuelo convierte energía geotermal en electricidad mágica. Por... Bueno, ese es el lugar al que tenemos que ir. En el núcleo hay un accesor directo, Castillo de Agor. Y es allí, pues... Y canta. Teléfono. 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 Nanananana. Por favor, selecciona una ubicación. Piso izquierda, piso derecho. La izquierda. Tiempo a la izquierda. Nananam. Ajá. Sí. Esto es por donde he entrado. Lo que pasa es que estaba el... Estaban los dos maromos ahí. Ahora dirá que va al centro o a la derecha. Piso derecha uno. Piso derecha dos. Uiiiii. ¡Pling! No he hecho ni un solo follow. Where? El... 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 Anonymous Vigila no... No me ha querido tanto. Sí. En YouTube sí, es verdad. De razón. Soy Hetz Flamesman. Recuerda mi nombre. Vale. Pues es Hetz Flamesman. Me encantan los perritos calientes. Oye. No es raro que haya ni... Mmm. En el tejado de ese tipo. Supongo que es demasiado bajo para limpiarlo. Dame un perrito. ¿Pero no me lo das? Dios mío, no me digas que no da este tipo. Bollito tostadito. ¡Hulotrull! ¿Qué pasa? ¿Te apetece un perrito caliente? Pues solo 30 de oro. A ver. No, a tu rito. Sí, rito. A postroferrito. Es la... Aria mediación. Claro. Perrito. Perrito. No, en fin. Si él quiere verlo así. Yo tampoco voy a ser quien para quitarle la ilusión a nadie. Perrito. La carne está hecha de algo llamada salchicha de agua. De la planta. Sí. Tres para acá a otro. No estamos para andar resesando. Anda. Un gatito. No. Era un gatito. Para el colegio y las... 201, tío. 201 gold. Ando con la novia. Es una foto de la figura de una chica gato junto a un cuenco de fideos instantáneos. Cool Skeleton 95. Que ya sabes quién es Cool Skeleton, ¿no? Subí una imagen. Poniendo fotos calientes. Aquí estamos. Muy buen amigo yo. El... El papiros. Era Cool... No sé qué. Y en Cool Skeleton, pues... Yo supongo que sí que sea él. No lo sé. Poniendo fotos calientes. Aquí estamos. Muy buen amigo yo. Es una foto de Papiru sacando músculos. Delante del espejo. Lleva una gafa de sol. Unos bices gigantes están... Pegados a sus brazos. Los bices también llevan gafas de sol. Piro P. Que no, Papiro. Brinca de acetil. ¿Qué me dices? Joder, qué cabrón. ¿Qué hago? Le enfrio. Le invito. Sí, pero a lo mejor eso hace que... Subas el termostato. Pero que comienzas a emocionarse. Calor, calor. Verás. Al contrario, ¿no? Pero bueno. Pero antes no. Era al revés. O sea, creo que estoy así. Tengo que pasar por donde los dos bichos. Antes no, ¿no? Antes no era por las llamas. He pasado por... Has pasado por el palito. Hasta que... No, ¿no? Sí, sí. ¿La primera vez? Sí. Estoy un poco confuso. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es una derecha. ¿Dónde estaba, no? Hombre, aquí es donde estaba. Recuerdo mi nombre. ¿Qué es la arma? Debo ver si vuelve a dar un segundo diálogo, pero no. Hola. No los tengo ya. No. Arma. Vale, está bien. Me encanta. No, calor. Me va a pasar por las llamas. ¿Has visto? Me hacen daño. Daño. Y... Yo sé que lo tengo que fríe. Muy bien, estábamos... Vamos, la que me ha dado. Joder. Con la cuerda quemada. ¿Qué pasa? Claro, los que he cogido del... Sí. ¿Zapatos vale? Ah, zapatos vale. Gatito. ¿Gatito? ¿Gatito? Me ha dado un gatito al final. ¿Cómo es el perrito? Tus peces... ¿Con qué huevo? A ver, lo blanco. Pues sí, no hace daño todo. O sea, ¿por qué? Fría. Es que es frío. Es que esto, ¿ves? Por ahí, nada. Por el fuego, tampoco. Yo creo que es por...